Ya estamos de regreso y en Fiestas Patrias también estuvieron presentes los buitres. Oye, que nos platicaron cómo le hacen para andar en México muy tranquilos. Supuestamente para no tener problemas con la policía, pero creo que con los que no tienen problemas es con el otro bando. Vaya. Mira. Vamos a ver, ahora sí, véngase. Tiene que haber un pedito con la nota, pero parece que ahí vaya. A ver. Muchachos, aquí estamos con los buitres. Venimos a ver qué tan buenos son con las bolas de billar. Somos más buenos con el palito que con las bolas. Muchachos, y aparte sí son muy viciosos, es una forma de desestreso. Nos gusta desestresarlos de vez en cuando, Mario. Antes que nada, muchas gracias por estar entrevistando. Saludos a toda la gente por acá de California. Teníamos un rato que no veníamos, pero aquí andamos y con un montón de sorpresas. Eri, platíquenos, ¿cuáles son algunas de esas sorpresas? Pues en este disco nuevo vienen temas de compositores de renombre, el compa Pinoza Paz también allí. Vamos a hacer algo por ahí de reggae, pero a una sorpresita por ahí en inglés, español. O sea que esperen cosas muy nuevas los buitres. Por otro lado, los buitres aseguran no tener miedo de ser multados en ningún estado de México por cantar sus corridos alterados. En todos los estados de México, Estados Unidos también nos han tratado muy bien. La gente nos apoya, le gustan los corridos, le gusta divertirse. Nosotros no nos metemos con nadie. Y regresando a los deportes. Yo soy más bueno que la selección. Ánimo, saludo a su compa lo buitre para la raza de en vivo y puro para adelante, cero miedo. Fierro. ¡Los buitres! Y yo soy Mario Pereira, reporteando en vivo para Estrella TV. Les ha ido extraordinariamente bien en México. Por eso es que no venían a la Unión Americana, pero ahí vienen de gira ya.